Desde hace un tiempo ya se vienen implementando distintas acciones para promover lo que es la gestión integral de residuos sólidos y urbanos en la ciudad de Río Tercero. Este programa Girsu que fue aprobado y que hay muchas actividades al respecto. La reutilización, todo lo que significa hablar en torno a los medios ambientes que van siendo restituidos a partir de estas acciones. Por eso estamos aquí en Local Noticias con Celeste Guidovaldi, quien es referente, una de las coordinadoras de Girsu aquí en la ciudad de Río Tercero. ¿Cómo andas, Celeste? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, empezamos a hablar de Girsu en la ciudad de Río Tercero, que ya de por sí fue una novedad. Hablar de cómo los residuos se pueden gestionar para hacer un ambiente más saludable. Hay modos de hacerlo, pero en torno al cuidado del ambiente aparecen acciones, proyectos, empresas, escuelas que se prenden en este famoso barullo de emprendedores. Y queremos saber puntualmente de qué se trata. Así es, barullo. Vamos a hacer ruido. Es una línea convocatoria, es un concurso que lo planteamos tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Y esta vez al nivel secundario apostamos a que sea con un poco más de profundidad y con intervención del sector privado, lo que es el sector financiero y el sector privado industrial, que los hemos convocado también a participar y ser parte de esto. Porque, bueno, estamos convencidos de que lo que es una gestión integral de residuos requiere que todas las partes se comprometan. Pero me parece que lo interesante de este concurso es destacar la esencia, que es la economía circular. Estamos acostumbrados a aprender sobre los residuos, que no hay que tirar, que tenemos que reciclar. Pero también es muy importante comprender que hay un valor. El residuo que no es arrojado, sino que es separado, es un residuo que puede ser utilizado como materia prima en un nuevo producto y así tener una nueva vida útil. Esto genera un emprendimiento, un proyecto, una actividad que a su vez no solo nos está aliviando en las cuestiones ambientales respecto a cómo se dispone un residuo, sino que también genera empleo, genera un movimiento circular en la cuestión económica. Entonces, a eso es a lo que apuntamos con este concurso, que los chicos también aprendan que los residuos reciclables tienen un valor y que para que ese residuo sea reciclable lo que vale es la acción de cada chico. Y ahí es a donde apuntamos a los chicos que no tienen límites en su imaginación y en su creatividad. Apuntamos a que ellos sean quienes desarrollen emprendimientos dentro del marco de la economía circular. Qué bueno. Se le hubo una instancia para escuelas primarias. Este concurso estuvo en vigencia. Bueno, viene el cierre de esta primera etapa. Por eso se habla de ahora pensar en algunos aspectos que puedan enriquecer y donde intervienen las empresas y el compromiso social en la cuestión de los secundarios. Pero este primario ha sido, no sé, la evaluación que han hecho. Pero me parece que las escuelas han captado los chicos mucho mejor la posibilidad de realizar estos emprendimientos. De hecho, hubo una exposición y ya estuvimos con un jurado que ha votado y que también han sido premiados. Sí, el primario nos sorprendió y el secundario te puedo asegurar que va a superar incluso mucho más aún las expectativas. Realmente los desarrollos, nosotros ya sabemos que es todo lo que han desarrollado. Han hecho desarrollos desde aplicaciones tecnológicas, un app para usar en los celulares, hasta biomateriales. Materiales que son biodegradables, que el impacto en el ambiente después de su uso es prácticamente nulo o positivo en su defecto. Entonces, realmente lo que han desarrollado y a lo que cada chico está inspirado o cada docente o cada escuela está inspirado en diferentes procesos o en diferentes enfoques, que eso también va de acuerdo a las distintas especialidades. Pero realmente la variedad es muy amplia y bueno, las expectativas son altas. Muy bien. Cele, esto es de manera transversal en la educación. Se toman el compromiso porque en la propia escuela así se aborda, ¿no? Como la materia interviene, distintas áreas de la educación para que este proyecto pueda salir a la luz. Sí, nosotros hacemos la propuesta a las escuelas. Desde el principio de año, en abril, estuvimos visitando los colegios, invitándolos a participar. Bueno, están aquellos que han decidido adherirse. Y algunos colegios lo han trabajado con varias materias, varias asignaturas, varios docentes. Otros lo han encargado con un solo docente. Pero en sí, el análisis que tienen que hacer en el desarrollo de este emprendimiento es completo. No es solo fabricar un producto o un servicio, sino también es que sea viable técnicamente, económicamente, que tenga una ganancia, porque justamente si hablamos de un emprendimiento, tiene que dejarnos una ganancia. Tenemos que poder vivir de ello. Tiene que ser reditable económicamente. Tiene que ser sustentable con el ambiente, pero para el bolsillo también. Entonces, el análisis que se hace es amplio. Incluso también hemos tenido en cuenta las cuestiones de marketing. Si uno va a hacer un emprendimiento, bueno, ¿cómo lo voy a vender ese emprendimiento? ¿Cuál va a ser mi logo? ¿Cuál va a ser mi eslogan? ¿Qué es lo que voy a promocionar respecto al cuidado del ambiente, respecto al reciclaje, la economía circular? Hemos tenido también en cuenta todos esos aspectos al momento de evaluar. Y tal es así que también hemos dado participación en el sector privado, porque consideramos que los chicos pueden encontrar, fuera del ámbito escolar, de las paredes del aula, como yo siempre digo, intervenir e interactuar con los diferentes empresarios, con los bancos, con las entidades financieras, pueden encontrar un montón de herramientas que dentro del aula no están. Desde conocer cuáles son las adversidades que hay en el mundo empresarial, cuando uno quiere introducirse allí, como desde cómo me voy a financiar, cuáles son las líneas crediticias que hoy hay para un emprendimiento que es sustentable. Y todas estas cuestiones que son conceptos que cada vez empiezan a aparecer más seguido y empiezan a incorporarse en todos los ámbitos. ¿Qué devolución van teniendo por parte de las escuelas, de los chicos? ¿Qué es lo que van viendo en cuanto a la factibilidad de que esto sea aplicado, el entusiasmo para la participación? ¿Entienden, cachan esta noción? ¿La tienen muchas veces trabajado desde la inquietud o las propias preguntas que les genera? ¿Qué va a pasar con la basura? ¿Qué hacemos con esto? Sí, las inquietudes que hemos recibido han sido muy diversas, desde aquellos que cuando hemos ido a visitarlos para hacerles una primera evolución del proyecto y para poder enmarcarlos a dónde apuntamos y dónde queremos que se fortalecen los proyectos, ha sido muy variado. Desde algunos que estaban muy organizados, pero estuvieron muy atentos a las sugerencias que les dimos, hasta otros que por ahí a lo mejor no tenían muy en claro el concepto de la economía circular, y cuando lo vieron realmente les llamó la atención y dijeron, ah, acá qué buena la fortaleza que hay. Pero realmente ha sido muy variado, son conceptos, insisto, que no están tan, no los tenemos tan incorporados y creo que esta es una excelente oportunidad. Bien, ahora para el secundario, bueno, digamos, cerrando la primera parte de este programa, Barullo de Emprendedores, hay un cierre el próximo viernes. El cierre es el viernes 29, a partir de las 14 horas puede llegarse al ex galpón de máquinas en el Paseo del Riel, allí va a estar la exposición. Los chicos van a tener, hay una grilla que ya la vamos a estar compartiendo, donde los chicos van a tener un horario para subir un escenario y poder contar brevemente la experiencia de aprendizaje, porque quizás no todos los proyectos llegan hasta la instancia de hacerlo, pero hay un desarrollo que ha ido creciendo en este tiempo, entonces van a tener la oportunidad de contar todo lo que han aprendido, cuáles han sido las dificultades con las que se han encontrado y cómo van de a poquito resolviéndolas. Y posterior a ello, bueno, va a haber un jurado que va a estar visitando los stands de los chicos, haciendo evaluaciones respecto a los diferentes aspectos que hemos pedido que desarrollen, y con la puntuación van a salir los diferentes premios. Así bueno, por supuesto que hay un premio económico que sale del aporte del bono CEDEMI, ya que han hecho las empresas, para que los chicos puedan continuar, o bien sea un aporte para la escuela, o para que puedan continuar mejorando el proyecto y el emprendimiento que han desarrollado. Inmediatamente posterior a esto, viene la parte para secundarios. ¿Qué cursos van a estar trabajando? El concurso es para todo lo que es secundario y nivel orientado. Ah, muy bien. Esos son cuarto, quinto, sexto año, y séptimo son los que han estado trabajando en esto. Qué bueno, Sele. Bueno, una linda experiencia, esperamos y auguramos que esto pueda tener su primera edición en este 2023, y continúen, porque bueno, la continuidad es lo que hace que podamos entender como sociedad que esto llega para quedarse, que esto es posible, que estas ideas pueden plasmarse después en un desactivo, y que podamos tener este cambio de mentalidad que la ciudad de Río Tercero ya ha comenzado con la implementación de Girsu en nuestra ciudad. Y valorar que los jóvenes son los que tienen las ideas, por ahí, y lo hemos visto muy claramente, por ahí los adultos tenemos un cierto techo en nuestros pensamientos porque ya tenemos una estructura creada, pero realmente los jóvenes que son los que es todo nuevo y que son más dóciles para el aprendizaje, tienen ideas que son superadoras, innovadoras, y bueno, es un aliciente para todos, para aprender, para mejorar, y para cada vez que surjan ideas que después pueden llevarse a cabo. Es totalmente posible. Muy bien, muchísimas gracias por contarnos de qué se trata esta idea, para quienes todavía no comprendieron, de esto se trata Barullo de Emprendedores, que tiene un cierre y un comienzo de la etapa secundaria, así que después hablaremos y evaluaremos qué va a pasar con esta actividad en los próximos años. Gracias, Sele, por venir hasta acá.